Muy bien, vamos a analizar entonces el tema de las cortes porque sin duda aquí es un tema que todavía sigue generando información y por supuesto el análisis. ¿Qué pasa en este caso? Todavía seguimos sin presidencia en Corte Suprema de Justicia y sabemos entonces lo relevante que también es que se pueda dar este paso. Pero hoy hubo un cambio también, Fernando. Sabemos también que ya estamos en ese plazo que se da por parte de la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a poder elegir a un presidente. Ahora se da el tema este del requerimiento de información también en cuanto a las cortes de apelaciones, a las de apelaciones. Y vemos que realmente hay un descontrol también en cuanto a la renovación plena de las cortes. ¿Esto cómo puede ir impactando y cómo deja entonces al sistema de justicia que corresponde entonces con este tema de renovación? Que si bien se cumplió el plazo todavía hay ciertas dudas e informaciones que se están solicitando. Bueno, interesante tu cuestionamiento y también muy interesante tu postura. La mía es que realmente todo el engranaje de lo que se tenía que hacer para la renovación de cortes se hizo tal y como está estipulada la ley. Constitucionalmente se cumplió con lo que allí mandata nuestra Carta Magna. Plazo, proceso. Exacto, la ley ordinaria específica cumplió su cometido, aunque por supuesto hubo atrasos, hubo intentonas de atrasar los plazos correspondientes. Entonces, sin embargo, se interviene por parte de la Corte de Constitucionalidad en su momento y eso le pone punto y final a eso que estaba sucediendo con el famoso cambio de sede. Corren los magistrados, entregan los dos listados, uno de ellos, yo te lo dije en su momento y lo sigo sosteniendo, no fue definitivamente la manera adecuada como se debió haber conocido el espacio que tenía que ver con el currículum de cada uno de los participantes. Los participantes, sin embargo, te digo una cosa, aquí el gran de los inconvenientes es el esquema jurídico sobre el cual se está trabajando el tema desde las comisiones de postulación. Esa ley realmente está desfasada a la realidad que Guatemala está viviendo hoy por hoy, como muchas otras leyes y lo hemos visto contigo cuando trabajamos los análisis, que nos damos cuenta que hay leyes que de verdad, como decimos en Guatemala, ni fun ni fa. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una de ellas, te pone a correr con unos plazos súper cortos, no tiene y no ha tomado en consideración la ley la cantidad de abogados que hay al día de hoy conformando el Colegio de Abogados, un poco más allá de 44 mil profesionales del derecho. Entonces, ¿y qué porcentaje de esa totalidad quiere participar en esta importante forma de vivir la democracia y el sistema republicano guatemalteco? Entonces, pero aún así, dentro de todo, se agotó. Y de ahí el trabajo del Congreso de la República, hay versiones de todo tipo. Al final de cuentas, ¿qué sucede? Cualquier ámbito en donde se va a generar una escogencia por parte de los señores diputados hacia un grupo de profesionales, a ver, yo lo veo perfectamente normal, se van a sentar, van a platicar, se van a poner de acuerdo a quién se le da el apoyo, ves a los interesados llegar a hacer un lobby, o sea, perdón, pero eso no te lo prohíbe ningún espacio de nuestra ley. De hecho, todo proceso pasa también por este mismo camino. Claro. Y entonces se conforman las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, el impase de, desde el 13 de octubre, de no tener al presidente electo por los 13 magistrados, pero en ningún momento el organismo judicial ha estado acéfalo, en ningún momento ha dejado de funcionar, todo continúa funcionando, tanto en el área administrativa como en el área jurisdiccional. Entonces, te digo una cosa, fracaso en la renovación de Cortes, yo no lo veo así. Entiendo perfectamente que hay una diversidad de asociaciones, de personas jurídicas, pueden ser nacionales, internacionales, que generen sus estudios, que generen su investigación, que generen su opinión, ¿verdad? Es parte de esos dogmas constitucionales en Guatemala. Y su propia interpretación que hemos visto. Y puedes interpretar como tú quieras. Pero realmente, te digo una cosa, desde la gestión anterior, se hablaba puntualmente en aquel momento de no más del 13 de octubre. Y ese era el estrés. Se cumplió, se da el cambio, tenemos el cambio, tenemos las nuevas Cortes. Pero no quiere decir que todo en esta Guatemala funcione como una máquina aceitada, perfecta, recién sacada de la agencia cuando compras un vehículo. No es así. Y no es así en el Ejecutivo, no es así en el Legislativo, y no es así en el Judicial, y no es así en no sé cuántos sectores que conforman a esta sociedad guatemalteca. Entonces, hoy tenemos un organismo judicial que está trabajando normal. Tú vas a cualquier juzgado y tú ves cómo se acota cada uno de los espacios en la agenda de los señores jueces, de las señoras juezas. Tú vas a interponer una denuncia en la región más lejana de la República de Guatemala y te atiende el juez de paz. No, y las audiencias también se están desayunando. Te recibe cualquiera de los que conforman el equipo del trabajo dentro del juzgado. Tú vas ahora a una sala de apelaciones y ves que están sacando el trabajo que pudo haber quedado desde la administración anterior, más lo que están sacando del día a día. El organismo judicial continúa desde su fase jurisdiccional trabajando normal, funciona normal. Es más, no ha habido cambio. Todo sigue como una máquina bien aceitada, trabajando al 100%. Y desde el área administrativa, tú ves que el organismo judicial sigue comprando sus insumos, sigue generando todos los espacios que tiene que manejarse desde el área de recursos humanos, desde el área informática, desde todos los ámbitos. Entonces, el hecho de que no haya una decisión de los 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, porque ese justamente es el modelo democrático. Ese no es perfecto definitivamente, pero ¿qué modelo es perfecto cuando analizamos el mundo completo? Es complicado. Fernando, sabemos que la Corte Constitucionalidad ya también opinó y dio una resolución en cuanto al tema incluso de elección de presidencia. Cinco días dio de plazo, que por cierto mañana se vence ya ese plazo. Lo hemos dicho, bueno, probablemente ya para el viernes entonces vamos a saber quién va a dirigir el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia como presidente o presidenta. Había el tema de dos candidatos que se propusieron y que bueno, ninguno de los dos lograba alcanzar esos nueve votos que se necesitan para poder ganar entonces esa votación. Pero la sorpresa de hoy es que bueno, entonces renuncian a la candidatura en este caso y surgen otras formas u otras líneas. Entonces, al final, que por cierto tampoco son claras. Entonces, ¿qué panorama tenemos? ¿Realmente crees que se va a cumplir con el plazo que dio la CC y que mañana finalmente podríamos ya conocer quién estará al frente de la presidencia del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia con este nuevo panorama ahora? Bueno, absolutamente. Estoy 100% seguro que mañana estaremos hablando de quién va a ser el nuevo presidente o la nueva presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. ¿Esto por qué? Analicemos paso a paso. Bueno, son pocos pasos, son dos, tres. Uno, que el presidente en función es como uno de los candidatos que tenía la intención de participar, declina su candidatura. El siguiente magistrado también declina su candidatura. El primero es el magistrado Lucero y el segundo es el magistrado Contreras. Los dos declinan su candidatura en función de darle paso a nuevos liderazgos que dentro de los restantes 11 magistrados, son 13 en total, dos que declinan su candidatura, quedan 11 para participar entre ellos y decidir, miren, a quién le interesa, a quién quiere participar. Recordemos que desde el 13 de octubre eran sólo estos dos honorables magistrados quienes estaban tras la presidencia. Al declinar ellos, pues los otros 11 estaban, deduzco, con la mentalidad de, bueno, pues esto no lo habíamos tomado en consideración. ¿Quién le interesa? Todavía tenemos 24 horas más. Mañana podemos definirlo sin ningún inconveniente. Habiendo salido ya las dos figuras que estaban con esa intencionalidad de fungir como presidente para el mandato 2024-2025, pues entonces dentro de los otros 11 estoy 100% seguro que mañana tendremos a quién va a dirigir a la Corte Suprema de Justicia y al organismo judicial. En un dado caso, suponiendo un escenario, ¿no?, un poco, pues, diferente. Vamos a hablar utópicamente ahorita. Exactamente, porque aquí tenemos que ver todo lo que puede pasar. A ver, tira tu idea, vamos a ver cuál es. En el caso de que no se logre el acuerdo necesario, el consenso y los votos necesarios, y no se elija a quien estará en la presidencia, ¿qué podría pasar? Porque ya sabemos, hay un plazo de la CC, ¿qué pasaría entonces y qué repercusiones podría tener en un escenario así? Dos escenarios hay, esa es mi respuesta. El primer escenario es que el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia continúan funcionando normal. ¿Por qué? Porque el vocal 1 sigue siendo el magistrado Lucero, sigue siendo el magistrado Carlos Lucero quien tiene a su cargo ser presidente en funciones, mientras no haya escogencia de quién va a ser, hablando de una elección democrática entre los magistrados, los 13 magistrados, porque ahí participan los 13. El hecho de que declinen el magistrado Lucero y el magistrado Contreras, su intención de querer ser presidente no quiere decir que no tengan su voto. Entonces, la funcionalidad del OJ continúa sin cambio alguno, porque el vocal 1 sigue siendo presidente en funciones. Lo administrativo no para. No digamos el trabajo en las tres cámaras, continúa igual. Y como ya te explicaba, el ámbito jurisdiccional y el ámbito administrativo en general va a seguir igual. Segundo escenario que sucede con el tema del ACC es lo que tú tienes ahorita en tu mente. Mira, te voy a decir sinceramente, no tenemos realmente cómo poder generar un comparativo, poder decir, esto pasó en el año 1988, miren esto en el 2004 sucedió así, no hay comparación, es primera vez que sucede algo así. Hay diversas formas y líneas de pensamiento del gremio de abogados que pensamos que algunos, que la Corte de Constitucionalidad se excedió en sus funciones, otros que podemos pensar la Corte de Constitucionalidad aplicó lo que la norma jurídica le atribuye, que es la defensa del derecho constitucional. Tú te vas a topar con esas dos maneras de pensar cuando hablas con abogados y les preguntas su interpretación de esta situación. Lo que sí te puedo asegurar es que los tres organismos del Estado son respetuosos, de lo que mandata la Constitución. Puede atrasarse un proceso definitivamente. Esto te explica que el modelo no es perfecto, pero vuelvo a insistir, ¿qué modelo es perfecto? Ninguno. Tú analizas qué está sucediendo en Europa, en países de primer mundo ahorita, y son situaciones que de verdad dan pena ver cómo se está manejando, no solo el sistema económico, sino el sistema dentro de las clases sociales internas de países de primer mundo. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué modelo es el que puedo yo replicar en mi país? Si en mi país también estamos con varias falencias. Te puedo asegurar que los tres organismos del Estado son respetuosos de lo que mandata la Constitución. Y uno de los mandatos de la Constitución es la creación de la Corte de Constitucionalidad como órgano de control. Es separado completamente de los tres poderes, ya lo hemos explicado. Y como órgano de control, su función es específica y se la ha atribuido y la ha ejercido. La vigilancia del... Generó un plazo y puedo asegurarte que ese plazo, este poder del Estado, lo va a respetar para el día de mañana. Vamos a estar ya con un tema enriquecedor de lo que va a suceder de aquí a 24 horas, porque te aseguro que marca un hito en la historia sociopolítica de nuestro país. Así que estaremos atentos a qué pasa mañana y finalmente quién será el presidente o la presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia. Y bueno, aquí estaremos dándoles a conocer los pormenores en TN23. Así es. De momento, hacemos un corte y regresamos con nuestro segundo tema. Por favor, siga con nosotros. ¡Gracias!